Y vamos con esto porque el senador César Cravioto habló de los nombramientos pendientes en el Senado de la República, dio detalles de cuáles podrían prosperar, destacó los esfuerzos para lograr los acuerdos con la oposición. Y lo que acordamos en el grupo es que el martes, en la previa que tenemos, vamos a presentar la senadora Imelda y un servidor, cómo estamos planteando que pueda darse el acuerdo con la oposición y cuáles serían los perfiles que apoyáramos para los 40 espacios que hay de tribunales locales. Para la sala superior la idea es no salir, no sacarlo, o vemos difícil lograr las dos terceras partes, pero para las locales creemos que sí pueden salir. No, Alina y nosotros ya con la resolución que dio la Suprema Corte, que pueden funcionar cuatro, es la oposición de Morena, que sigan los mismos.